Integrantes de la dirigencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional dieron a conocer el evento público que se realizará el próximo 18 de marzo, donde hará acto de presencia el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, con el motivo de firmar un acuerdo político de unidad por la prosperidad del pueblo de Oaxaca y el renacimiento de México. Salomón Jara Cruz, enlace nacional de Morena en Oaxaca, resaltó que en este evento se busca la participación de la sociedad civil, actores políticos y militantes de todos los partidos políticos, con el objetivo de la firma del acuerdo de unidad, por lo que hicieron la invitación al público en general para participar en el acuerdo que se firmará el sábado 18 a las 10 de la mañana en la Alameda de León. El evento que tendremos el próximo 18 de este mes en la Alameda de León, en el centro de nuestra capital, para la firma de un acuerdo nacional y la prosperidad en Oaxaca y el renacimiento de México. Como ustedes saben, estará con nosotros el licenciado Andrés Manuel López Obrador en este evento que se desarrollará, como lo decía, el día sábado 18 de marzo a las 10 de la mañana y en el cual están invitados todos ustedes de los medios. Voy a dejar en la Alameda de León, en la ciudad de Oaxaca, aquí en la capital. Estamos convocando a todos los actores políticos, a todos los ciudadanos de los partidos políticos para que firmemos este acuerdo de unidad. Es un acuerdo histórico lo que se está firmando. En una situación de máxima vulnerabilidad del país y de una crisis económica, política y social sin precedentes en la historia, hemos tenido momentos muy difíciles en México, creo que este es uno de los más fuertes, de los más grandes, que han generado un desaliento para la sociedad que ya no cree definitivamente y tienen toda la razón, no creen en los partidos políticos, no creen en los políticos porque han visto que los políticos se han dedicado al beneficio personal. Con imágenes de Azarel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura.